Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Javier Solís. Sí, volvimos a México, lindo y querido. Nos extrañé un montón. Hicimos una encuesta de a ver cuál iba a ser la canción más votada de Javier Solís, porque realmente quedé enamorada de esa voz tan romántica. Igual de todos los cantantes de México. Yo estoy sorprendida de la calidad vocal que hay en México realmente, en todos los países, pero tienen un color diferente. Uno va paseando por los diferentes países y a mí me pasa que me enamoro de diferentes cosas. En México tienen un color tan romántico al cantar, son tan amorosos, en su forma de cantar, en su forma de expresarse, de transmitir las canciones. Tienen particularidades distintas, por eso es que me gusta tanto ir un ratito a cada país y visitarlos y decir, ay, quiero conocer de otros países para ver cuáles son sus modos y sus formas y que los visiten, porque si no tienen vistas no puedo. Pero bueno, de a poquito, de a poquito vamos incorporando nuevos países. Pero México, bueno, ya estamos instalados en México. Y esta vez ganó en la encuesta que seguramente dejaré por aquí. Supongo que por aquí. Esta partecita que seguramente verán de la encuesta es la mayoría. Pero ¿saben lo que me pasó con esta encuesta? Es una cosa maravillosa. Yo digo, bueno, voten qué canción les gusta más de Javier Solís. Empezaron a votar, empezaron a votar, empezaron a votar. Y yo empecé a anotar en el Excel, ¿no? Va, cuando terminaron dije, bueno, hasta acá voy a anotar y punto, porque si no, no dejaban de votar y no se terminaba nunca. Y dije, bueno, voy a hacer un reconto de todo esto. Eran todas canciones distintas. Entonces yo decía, un voto, un voto, un voto, un voto, un voto. Todas canciones diferentes. Digo, Javier Solís, ¿cuántas canciones escribió? ¿Y cómo puede ser que a todos les guste una canción diferente? Era maravilloso. Era maravilloso. Era algo nunca visto. Yo digo, no puede ser, no va a ganar ninguna. Voy a tener que elegir yo una al azar. Voy a hacer un sorteo en vivo y ganó esta, porque no había una. Bueno, después ya, más yendo hacia el final, se hizo un poquito de luz. Y bueno, ganó, esclavo y amo, que es la que voy a analizar hoy. Después creo que sigue tu voz. Bueno, acá, por acá, por acá, no, seguramente en esta cámara lora. Por acá, dejo el gráfico para que se vea. Pero estas son algunas de las canciones. Hay muchas más para arriba, porque otros me decían, ay, a mí me gustaba esta. Está votada, seguro. Todos los que votaron participaron. Lo que pasa que tienen una votación. De acá para arriba, todos tienen una canción, una votación, ¿no? Es una votación. Y un montón de canciones más. Un montón de canciones más. Yo no sé este hombre cuántas canciones cantó y qué maravillosas deben ser, que todos se acuerdan y les parece especial esa canción. Es impresionante. Yo quedé asombradísima de Javier Solís, realmente. Bueno, pero vamos hoy al tema que se ha elegido por mayoría de votos, que es esclavo y amo. Así que bueno, no los voy a hacer esperar más. Vamos a tratar de analizarlo lo mejor que pueda, porque si es tan requerido y tan tan solicitado, vamos a tratar de analizarlo lo mejor posible. A ver qué es lo que nos cuenta, qué es, cómo es su tipo de voz. Y bueno, todo eso que nos gusta saber. Pero sobre todo, ¿qué nos transmite Javier Solís con Esclavo y amo? Allá vamos. Yo una introducción con unas trompetas, la instrumentación es el marco perfecto para comenzar, ¿no? Eso es una maravilla que da como una una especie de misterio, un empuje hacia la introducción de la canción. Uh, diríamos, mariachis. No sé si son mariachis. No sé. Yo me puse la letra acá al lado, ¿eh? No sé que tienen tus ojos. No es así la afinación. Disculpen por mí, pero no importa. Él está usando una voz tan romántica, por Dios. Su voz engolada, su voz ornamentada, su voz maravillosamente romántica. Es una voz dulce, una voz romántica y masculina. Todo junto. Solís tiene eso para preguntarse qué es lo que tienen los ojos de la chica. Y usa, obviamente, lo que nosotros llamamos acá la voz bostezo, ¿no? Que es cuando uno levanta el paladar, baja la lengua y tiene esa sensación de bostezo, que lo podemos graficar de esa manera. Decimos así para que quede bien graficado y que se pueda explicar bien. Uno va a hacer como cuando va a bostezar, entonces sale la voz bien. No sé que tienen tus ojos. Con vibrato, con romanticismo, con profundidad. Una maravilla. Esa es la dinámica. Cambia al primer verso. No sé que tiene tu boca. O sea, le está dando otra dinámica. El primer verso para que vos te intereses a lo que está contando. Porque te está contando la historia. Te está hablando. Te está contando una historia. Entonces te tiene que introducir. ¿Cómo lo hace? Lo hace justamente de esta manera. No puede hacer una calecita de la canción. No puede hacer la misma... Los dos versos son iguales, pero no los puede decir de la misma manera. La primera lo hizo cantada. La segunda, no sé, lo hizo casi hablado. Fíjense en el detalle. Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. Y ahí su melisma, ¿no? Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. O sea, él te está contando que con él puede hacer lo que quiera. Porque la mirada de la mujer y la boca lo domina completamente. O sea, los antojos de él lo domina completamente. Y a la sangre, o sea, a su ser lo vuelve loco. ¡Qué romántico, Javier! ¡Qué romántico! No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Y lo dice con aire. Lo dice como un susurro. No sé cómo fui a quererte. Yo estoy cambiando toda la melodía porque es la primera vez que la escucho, sepan entender. Pero es gráfico lo mío. Y lo dice con aire. No sé cómo fui a quererte. Como te lo digo al oído para que me entiendas. Ni cómo te fui adorando. Vibrato. Eso ya no lo dijo con aire. Perdonen la afinación. O sea, si no es así la melodía, porque ya les digo, no la escuché más que ahora. Y es imposible que recuerde cómo es la afinación en el acto. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. A ver esto. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. Él está rendido ante el amor de esta mujer y se lo dice de una manera tan especial y tan poética que utiliza todos sus recursos, su voz romántica, su aire, sus melismas, todos al servicio del romanticismo y de una narración. Él no está narrando, pero es como un narrador, es como si fuera un, ¿cómo se llama esto? Cuando uno habla con uno mismo, un, ah, soli, ay, no me sale la palabra, es una palabra media rara igual, el solilacio, no, no me sale, no importa, no voy a decir algo, esto cualquier cosa lo cortamos. Es como una narración para él mismo, él está contando la historia para él mismo, él se está contando qué es lo que le pasa, muy interesante. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Pero la potencia vocal, de noche cuando me acuesto, igual me sale, soy Javier Solís, vibrato en de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y ahí lo dice, ya no con tanta potencia, cambió la dinámica. ¿Por qué? Porque le está rogando a Dios que, por favor, olvidarla, porque el amarla le causa dolor. ¡Ay, Dios, qué romántico! ¡Ay, Dios, qué romántico! ¡Ay, qué lindo eso! ¡Ay, iré otra vez! ¡Y al amanecer despierto! ¡Y al amanecer despierto! ¡Ni que fuera un comportamiento ascendente con una decadencia ascendente con una decadencia ascendente! ¡Y al amanecer despierto! ¡Tan solo para qué? ¡Para adorarte! ¡Ay, Dios, me voy a morir de amor acá! Es impresionante este hombre, aparte tiene una voz tan, tan sentida, tan romántica. Se dan cuenta todo, y aparte bien colocada, es lo que hablábamos al principio. Él está colocando y haciendo sus moldes vocales. Yo no lo veo a él porque es un video de placas de una película o algo así. Pero claro, él se siente como el título. Por eso hay que prestar tanta atención a los títulos. Esclavo y amo. Él se siente esclavo y amo. Él se siente esclavo de su amor. Y amo, vamos a ver de qué. Vamos a ver de qué se siente amo. Pero hasta ahora siente que la ama a ella. Y se siente muy esclavo del amor que no tiene. De noche y al amanecer despierto tan solo para adorarte. O sea, vive por ella. Vive solo por ella. ¡Poder otra vez! Y ahí tembló con la voz. ¿Qué influencia tienen sus labios? Y eso lo dijo con todo su power mexicano. Con todo su poder, con toda su, como se dice, la dinámica fuerte. Con el forte, fuerte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan, tiemblo. Y lo hizo con un vibrato divino. Tiemblo. Porque tiembla el vibrato. Tiembla él. Tiembla y lo traspasa con su voz. Es impresionante este hombre. ¡Ah! 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 Y amo del universo. Ahí está. Y eso parece que se lo traga. Va para adentro. Yo sé que me sienta esclavo. Pianísimo. Y como para adentro. ¿Por qué? Porque le está contando que él se siente esclavo. Y eso, admitirlo, aunque sea a él mismo, es como que lo hace, no darle vergüenza, pero sí lo, cierta, siente que esa frase es íntima, es algo muy suyo. Entonces la mete hacia adentro y hace que me sienta esclavo y amo del universo, esclavo, pero también el dueño del mundo. Entonces, y hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Amo del universo lo proyecta, pero esclavo lo esconde. Fíjense la diferencia. ¿Cómo puede una persona transmitir con su voz lo que siente? ¿Por qué es tan importante la letra? ¿Por qué es tan importante usar los recursos al servicio de la letra? Es lo que hablamos siempre. Por eso hay que analizar tanto cuando son canciones tan especiales así. ¡Ah! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué es eso? Ah, son los gritos esos, ¿cómo se llamaban? ¿Pero se usan en este tipo de canciones también? Me imagino que sí. ¿Cómo se llamaban? ¿Me lo pueden volver a dejar en la cajita de comentarios? Yo digo ánimos de los mariachis, pero me dijeron que tenía otro nombre. ¿Me pueden dejar en la cajita de comentarios cómo le dicen a esos ánimos de los mariachis cuando hay un instrumental o eso? Porque no me acuerdo. Olvidarte. ¿Escucharon eso? Todo fuerte. De noche cuando me acuesto, adiós, le pido. Eso todo en fuerte. Olvidarte. Bajito y en piano. ¿Por qué hizo eso? Porque la palabra es olvidarte. Y él está atento a cada una de las palabras. Es impresionante, Javier, lo que hacía en esa época. Él le nacía. Yo no creo que estuviera demasiado consciente de lo que hacía. Pero lo hacía y se nota, fíjense, olvidarte. Y él lo hace en piano. De noche cuando me acuesto. Adiós, le pido. Todo fuerte. Olvidarte. Porque en realidad no quiere olvidarse. Entonces lo hace en piano. Es un genio este hombre. Aire. ¡Forte! 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 Ahí cambió Del universo ¿Vieron? A ver Si puedo retroceder un poquitito A ver Del universo Ay, Dios mío Qué temazo, por Dios Qué influencia tiene O sea, ese es el estribillo que ya lo habíamos hablado Por eso no lo voy a volver a repetir Porque bueno, analizamos bastante la canción Fragmento por fragmento esta vez Porque era una canción pedida Una canción que merecía ser analizada de esta manera Y realmente valió la pena ¿Ustedes se dieron cuenta La cantidad de recursos que puso en servicio de la letra? Es impresionante este hombre Con esa voz romántica Con esa voz Limpia Con un dejo de aire Cuando él quería Cuando él quería ponía ese susurro Cuando no, no Ponía limpieza total Usaba los fortes Los pianos Usaba la dinámica El habladito O el cantado total Siempre ornamentando bien No engolando No era una voz muy engolada Muy No, ornamentando Para que se entienda muy bien Que es propio de los mexicanos Casi todos Yo no escuché A casi ni No, no escuché a ningún mexicano Que no se le entienda La Modulación de las palabras Modulan perfectamente Por algo Son los que hacen Los doblajes De las películas Digo yo Se les entiende Perfecto Modulan Perfectamente Entonces Cada una de las palabras Estaba Con sus moldes vocales Perfectos Que se yo De pronto Que influencia Tienen tus labios Por ejemplo Bien marcando cada letra Para que todo se pueda entender Y además Eso genera una resonancia Mucho mejor Dentro de De la cavidad Oral Obviamente Hay resonancias En todo En todo el cuerpo Está Obviamente En el estómago En todas partes Del cuerpo Incluso Uno habla de cabeza Habla de De la parte De acá De lo nasal Cuando usamos el tuan Obviamente En la boca Por eso es que Él usa Tanto Esta parte ornamentada Porque Utiliza El paladar Y la lengua De determinada manera Para que genere Oh Ya me empecé a pegar Para que genere Esa Esa sensación Tan Tan perfecta Del cantar Y tan Que se entienda Tanto Una maravilla Así que bueno Un regalo al alma Una canción espléndida Por algo ganó Así que la próxima será Según la encuesta Sigue tu voz Este Pero bueno Será más adelante Creo que Habrá alguna sorpresita Por el medio Pero Más allá de todo esto Espero que les haya gustado El análisis Minucioso Porque así Van a ser Los de Javier Solís Porque merece esto Javier Solís Realmente Por como me lo han pedido Merece ser analizado De esta manera Punto por punto Porque pone Todo el énfasis En la letra Al servicio De sus recursos Al revés Los recursos vocales Al servicio De lo que cuenta De la historia Que está narrando Que es tan romántica Bueno Espero que les haya gustado Tanto como a mí La canción No Bueno Les haya gustado La reacción Pero A mí me encantó La canción Y él Quedé Enamorada Ya estoy enamorada Desde antes De Javier Pero Más allá de eso Que les haya gustado La reacción ¿No es cierto? Si seguimos adelante Si les gustó La reacción Ya saben Pueden poner un tuqui En suscripción No se olviden Porque es la única manera De que mi canal crezca Si no ponen Suscripción Es solo un clic Que a ustedes No les influye En lo más mínimo No les Es totalmente gratuito No les molesta Nada O sea A ustedes no les influye En nada Solo hacen Un clic Y a mí Me están ayudando Un montón Así que si me miran Normalmente No les cuesta nada Clic Y ya está Al lado Tienen la campanita Eso es Si les gusta mucho Mi contenido Y quieren que les avise En su casa Que es un nuevo contenido Entonces ahí Le hacen un clic A la campanita Tilly Y si tienen ganas De colaborar Con el canal Que sería Bueno Yo Super agradecida Y además Se ganan de premio Una reacción Gratis O sea Gratis En el sentido De que Hago una reacción Y la pasamos Primero O sea La pasamos Primero a la lista Como muchos Suscriptores Ya lo hicieron Y ya saben ¿No? Que bueno Enseguida Los nombramos Les mandamos Un beso Y pasa Primero a la lista Pueden hacerlo Pueden hacerlo A estos links A este Team 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 O Team Si por alguna razón No les llega a funcionar Porque están en algún país Que no sé por qué En algunas circunstancias No funcionan Está bajo otro Tolón Como le digo yo Que también puede funcionar Si no también Aparece el botoncito De super gracias Que es un corazoncito Así Que ese directamente Es en Tiki Y ya están Directamente Colaborando con el canal Y si no No importa Está todo bien No hay ningún problema Con mirar la reacción Ya estoy feliz Miren las reacciones Pongan un me gusta Compártanlas Visiten otras reacciones De otros países Que está muy bueno Que visiten Otros países No quedarse solo En el de uno Y estaría bueno Que yo pueda subir De mi país también Que me pidan algo Eh Marita Recomendanos algo De tu país No me piden nunca De mi país A mí me encantaría Pero bueno Si no me piden Yo no puedo poner Por mi cuenta Pero bueno Eso bueno Cosa mía Que se me ocurre Pero bueno Eso es todo por hoy Espero que estén muy bien Que sean felices Y que Se les cumplan En todos sus sueños Hasta la próxima Chau